de leche en sotuma, volver a ensillar un caballo en jantimar una mula, a tomar agüeca sin ver la soledad propuesta. Arrompe una juequería con lo caro de la luna, de un toro corcodeando en la punta de una cabulla, a borgar en la sabana con la noche bien oscura, y a usar una covije pelo cuando me ataque la lluna. Arrompe una juequería con lo caro de la luna, de un toro corcodeando en la punta de una cabulla, a borgar en la sabana con la noche bien oscura, y a usar una covije pelo cuando me ataque la lluna. Jesús no sabe que no es bonito y no es para acá. ¡Ah, coño, duro! A mirar un costilla y dando vueltas en una puya, a volver a comer carutos, parchitos y palma madura, a tumbar un mataje y en ramas de un chuchudura, y a tumbar un río nadando con el agua a la cintura. A volver a Bellavista baila un zumba que es un bazocado, por dos mil días al pie de un arpa montula, bajo que le acompaña con un cuatro pia cebolla, y un capacho que le aborreando con un toro bolluda. A volver a Bellavista baila un zumba que es un bazocado, por dos mil días al pie de un arpa montula, bajo que le acompaña con un cuatro pia cebolla, y un capacho que le aborreando con un toro bolluda. A volver a tomar cerveza en casa de Doña Pura, lo que irá pa' armar al canterio de la burra, y en su cara sirve el entorno toque la tuadura, esperando a Chichopérez que trae otra embarcadura. A patrón no se le jala y a dueño no se le adula, el que venga a regañarme me le bajo en la postura, pa' que vea que yo no como papelón, yo no se ruya, y mucho menos me pongo la camisa en tu roduda. A patrón no se le jala y a dueño no se le adula, el que venga a regañarme me le bajo en la postura, pa' que vea que yo no como papelón, yo no se ruya, y mucho menos me pongo la camisa en tu roduda.